Esta mañana el principal de TC Televisión, nuestro gerente general Carlos Cuello Besec, otorgó una rueda de prensa a los medios de comunicación para explicar la postura de TC y Gama TV, canales propietarios de los derechos del fútbol ecuatoriano, acuerdo con la ecuatoriana de fútbol, y que en las últimas horas se ha visto pues envuelto en una serie de informaciones sobre valores no cancelados y situaciones irregulares de nuestros clubes. Esta es la exposición de hechos que hizo el presidente o el gerente general de TC Televisión. Los representantes de los canales signatarios del contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol por los derechos de transmisión del Campeonato Nacional de Balompié ofrecieron una rueda de prensa para informar lo siguiente. Durante 2013, 2014 y 2015, TC y Gama TV han entregado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol 52 millones 331 mil dólares por concepto de estos derechos. Esto permitió que también los clubes de la serie B y las diferentes asociaciones provinciales sean beneficiados con estos recursos económicos. Estos valores lleguen ahora a equipos que jamás recibían ningún tipo de ingresos por este concepto. Cuello también dijo que la deuda siempre fue reconocida, va a ser honrada y también pagada. Este contrato lo vamos a honrar, como lo hemos hecho durante los últimos tres años. Lamentablemente nadie habla nada de eso, simplemente satanizan ahora el hecho que nos hayamos atrasado. Recalcó que el proceso de pago empezará en las próximas semanas. Vamos a pagar hasta el último centavo. ¿Cuándo? En las dos siguientes semanas. En dos semanas pagaremos el saldo del 20% inicial de la cuota según el contrato. Inmediatamente después comenzaremos a abonar aquellas letras que están vencidas, que al momento son tres letras que están vencidas. Y entenderemos una forma de pago para el saldo. Cuello pidió disculpas por el atraso en los pagos, pero también destacó que en estos dos últimos años continuarán beneficiando al desarrollo del fútbol ecuatoriano. Javier Salazar, 100% Fútbol.